¿Tiene bien organizadas las bombas que le van dejando o que le están dejando al gobierno de Milley? Laura, te propongo y te agradezco que estés esperando que empecemos por el final de lo que hablamos esta tarde en la radio. Según los cálculos políticos, por ahí se modificó, Milley tiene potencialmente un bloque, bueno, un océano donde pescar en diputados, ¿qué es? De 150 diputados sobre el quórum que es 128. ¿Eso es así? 129, estimado Mahul. Son 129 los diputados que se necesitan para arrancar las sesiones en la Cámara de Diputados. Efectivamente, estábamos hablando de una pecera de aproximadamente 150 legisladores, que como te comentaba hoy por la tarde, son legisladores que tienen matices, por supuesto, pertenecen a distintos bloques, y que, bueno, su grado de acercamiento al gobierno de Javier Milley es variable. Hay legisladores, por ejemplo, que responden al PRO, que responden a Patricia Bullrich, que descontamos, se descuenta, que van a ser, digamos, más, van a tener una actitud más colaborativa con las nuevas leyes de Javier Milley, pero dentro del mismo bloque del PRO estamos viendo que hay un sector que se referencia a los gobernadores del PRO, pero así también con Horacio Rodríguez Larreta, que no están de acuerdo con hacer un seguidismo, y lo digo así entre comillas, con hacer un co-gobierno. De dos maneras, Laura, a ver, corregime cómo te va, buenas noches. Yo estuve indagando ahí, del bloque del PRO te dicen, la casa está en orden, hay 40 que responden a Ritondo, o al menos dejaron que la conducción del bloque quede en Ritondo. Los radicales a punto de unificarse, hasta anoche eran Manes y De Loredo, unificarse en 32 con De Loredo. ¿Eso es cierto? Ah, y perdón, y se armó el bloque, consenso federal, creo, de Pichetto, que tendría 7 diputados, que sería un desprendimiento de los aliados de Junto por el Cambio. A ver, los números, ahí te los corrijo un poquito, vamos por el bloque del PRO. Efectivamente, hoy ratificaron la unidad, va a ser comandado por Cristian Ritondo. Me atrevo a decir que va a ser una unidad, que va a ser por ahora, porque dentro de ese bloque conviven al menos tres visitantes internas. Te decía, un sector más cercano al gobierno de Javier Milei, otro más lejano, que es el que se referencia en Horacio Rodríguez Larreta, que decidieron armar una mesa de conducción, es decir, que Ritondo va a tomar decisiones, pero en conjunto con una mesa de conducción, es decir, que las decisiones sobre qué leyes votar y qué no van a ser compartidas con este sector. Entendemos. Laura, te agradezco mucho. Segundo punto y rapidito. Sí. El radicalismo efectivamente va a estar conducido, van a tener 35 miembros, va a ser conducido por el cordobés Rodrigo de Loredo, ahí también conviven dos visiones distintas. Muy bien. Laura, muchísimas gracias. Impecable, ¿eh? Gracias, Laura. Impecable. Fernando Marullo, buenas noches, gracias. Yo insisto que políticamente no se debe dejar nunca de mencionar la herencia que recibe este gobierno. Y vos hiciste un trabajo con las bombas. Nosotros lo mostramos más de una vez, te lo agradecemos la información que nos diste. Poné, por favor, la placa, pero la digo rápidamente, deuda total de 415 mil millones de dólares, fiscal primario recontra alto de entre 3 y 4 puntos del PBI, banco central quebrado. Acá Santángelo nos dijo, hay cero... Usted imagínense que hay cero pesos. Después si son reservas netas, son cero pesos. Emisión... Pero dólares. Exactamente. Una deuda oculta de 20 mil millones de dólares, una deuda de importadores cerca de 22 mil millones de pesos, LELIX equivalente al 14% del PBI, inflación interanual. Bueno, esta bomba, como dijo Santángelo, no se puede desarmar desde el día 1, ¿no? Y está expresando algo que va a seguir explotando durante un buen tiempo. Bueno, tiene que, a partir de la semana que viene, desde el lunes a la mañana, tanto Caputo, en el Ministerio de Economía, como Auxilio, en el Banco Central, tiene que empezar a desactivar todas estas bombas. Si son 20 bombas, hacemos la cuenta, bueno, posiblemente alguna toquen algún botón mal y alguna podría explotar, para decirlo de alguna manera. Pero eso lo tienen que hacer, uno imagina, en los próximos seis meses. ¿Le puedo hacer una pregunta? De nuevo, son cuatro años que tiene que gobernar mi ley. Y si las resuelve rápido, eso es mejor para los próximos tres años y medio. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Está descartada la hiper, Rodolfo? Y si está descartada la hiper, ¿el símil rodrigazo es inevitable? No, hiperinflación nunca lo tuve en el escenario. Lo sé. Creo que la altísima inflación la tiro para atrás al no liberarse el mercado cambiario. Y vamos a tener varios meses de alta inflación, de dos dígitos mensuales, no sé si 10, 15, 20, dependiendo tipo de cambio. Y sobre todo la velocidad con que se reacomoden los precios que están atrasados. Porque lo peor de todo lo que tenemos es que tenemos inflación alta, pero hay precios atrasados. La luz es uno, el gas, la nafta. Entonces, dependiendo de la velocidad con que eso se acomode, tendremos un poco más alto, un poco más bajo. Por supuesto que la larga va a depender del programa fiscal y del programa cambiario, que son las dos madres del programa de estabilización. Fernando, la pregunta, hiper no, rodrigazo sí, símil, rodrigazo, para ponerle un nombre. No, yo creo que si realmente el plan fiscal es, vamos a déficit cero, es un ancla bastante fuerte, que es algo que no pasó nunca en Argentina. Entonces, eso le baja la chance al rodrigazo y a la hiperinflación. Bueno, obviamente que es superávit fiscal y que el Banco Central vuelva a comprar reservas. Si el Banco Central no vuelva a comprar reservas, hay defaults en los próximos meses. Es clave esa variable también. Fernando, perdón por el poco tiempo, te mandamos un abrazo grande. Queríamos dejar presente el trabajo que hiciste y lo que implica no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Volvemos con esta mesa de lujo para hacer una conclusión enseguida. El trujo, oyero, relojero, reabrió sus puertas en su nuevo...